¿Cómo ser una rockstar en tecnología? Bueno, vamos a recapitular en algunos puntos que me gustaría mencionar. Como les decía, mi nombre es Estefan Saavedra, tengo 20 años, soy de Bolivia, soy estudiante de ingeniería de sistemas, soy técnico superior en sistemas informáticos, escribo algunos artículos sobre robótica educativa en la revista de Attics Libre, también soy Google Developer Student Club en mi universidad, directora del programa en el Club de las Chicas Programadoras y embajadora en Google Women's Techmaker y de 365 Women's Tech. Y también soy mentora y viajera. Bueno, la verdad es que esta charla, más que ser la típica charla de empoderamiento a la mujer, que también va a tener el enfoque, me gustaría aportar un poquito con mi experiencia al desarrollo de todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Si bien ya me he presentado con los títulos y tal vez con los logros más importantes durante los últimos años de mi vida, me gustaría que conozcan un poquito más a la persona que está detrás de todo eso, a la persona que les está dando la charla y así podamos entender un poquito la raíz de toda la charla como tal. Bueno, quiero mostrarles un panel de fotos. La verdad es que para realizar esta charla no solo haciendo una recapitulación de experiencias, sino también una recapitulación de fotos. Estas fotos para mí significan bastante, ya que representan momentos bastante específicos y bastante importantes en toda, vamos a decir, mi trayectoria, que no la considero porque es muy pequeña, pero vamos a ir contándoles un poquito. Todo esto comienza cómo me meto a la tecnología, cómo estoy aquí y cómo he llegado a ser parte de la comunidad de los GDSL de Lata y de otras comunidades dentro de mi país. Bueno, todo esto comienza de manera esporádica. Yo creo mucho en las serendipias, creo mucho en las disidencias y creo que los azares del destino me llevaron a realizar muchas cosas que hoy en día para mí han sido un logro gigante. Todo comienza con diferentes actividades, con pequeñas curiosidades de cómo funcionan las cosas, de cómo puedo armar cosas, cómo puedo reparar cosas. Y es así que encuentro diferentes programas en mi camino, entre ellos y uno de los principales a los que yo realmente agradezco, ya que ha sido como que el inicio de esta TEFI en tecnología, ha sido un programa que se enfocaba en el desarrollo de proyectos orientados a lo que es los ODS. Entonces fue ahí donde yo descubrí que realmente la tecnología sí era para mí y que con la tecnología yo podía lograr grandes cosas. ¿Por qué les muestro fotos y por qué les muestro fotos sin contexto? Porque creo que las fotos representan los momentos específicos donde yo he descubierto nuevas habilidades, he descubierto nuevas facetas de mí como persona y también he trabajado con organizaciones que nunca había antes, bueno, nunca antes había pensado hacerlo. He trabajado con organizaciones como UNICEF, he trabajado con organizaciones como la IEEE, Hackers & Founders, TEDx, Clubes de Ciencia y una de las comunidades más lindas que he encontrado, y no es porque esté aquí, es el GDS y LATAM. He recapitulado todas estas fotos porque cada una de las personas que aparecen en las fotos me han enseñado algo y realmente es algo que me ha aportado al camino que yo llevo actualmente. Entonces, ¿por qué muestro todas estas fotos? ¿Por qué hago referencia a estos momentos? Porque el día de hoy les voy a explicar y les voy a contar la guía para hacer una Rockstar en tecnología. Pero antes de hacer la guía, les quiero mostrar las experiencias que me han llevado y, bueno, la guía que he aplicado a todas estas experiencias como tal. En la segunda parte de las experiencias, he colocado una de las imágenes más bonitas, que es recientemente la publicación del blog de Google Developers, donde ha salido la comunidad de GDS y LATAM, donde ha sido una publicación donde se ha mostrado que en Latinoamérica realmente sí hay potencial y que nosotros somos los encargados de demostrar día a día que nosotros podemos hacer diferentes proyectos, podemos hacer diferentes cosas. En este blog se muestra uno de los eventos más grandes que se ha realizado por la comunidad y el esfuerzo que se ha puesto por cada una de las personas que aparecen en la foto. Las otras fotos representan a mi vida. Como les mencionaba, me gusta mucho viajar. En los últimos años he incursionado y dando charlas. Y también he querido adjuntar una foto de una captura de Zoom, porque en los últimos dos años hemos experimentado una nueva realidad. A muchas de las personas con las que yo he trabajado no las conozco en persona, las conozco solo por diferentes reuniones virtuales. Y creo que ha sido una faceta donde todos nos hemos ido adecuando, todos nos hemos ido conociendo y hemos ido aprendiendo, que es lo más importante. Entonces, luego de todas las experiencias que luego las vamos a ir recapitulando una tras otra, vamos a ir a la guía. Antes de ir a la guía, porque yo me he enfocado en la guía como tal, es porque es un pequeño mundo donde todos tenemos bastantes sueños, donde todos tenemos bastantes metas, donde todos queremos comernos el mundo como tal. Y creo que es muy importante para nosotros como región latinoamericana poder mostrar no solo el potencial de nuestra región, sino también el potencial de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo he seguido y que me han servido para que pueda ir trabajando en diferentes proyectos, en diferentes comunidades? No digo que soy experta, pero sí estos pasos me han ayudado a introducirme mucho más en la tecnología, a tener mucha más versatilidad en este mundo, poder dar charlas, poder generar contenido desde mis conocimientos y poder compartirlo respectivamente. Entonces, empecemos. El primer paso, y creo que es uno de los más importantes, es tener un objetivo, una meta y una visión. Es decir, tener un norte a donde nos vamos a ir dirigiendo. Todos siempre me han dicho que el primer paso siempre es el más complicado, pero también siempre es el más importante. Entonces, dar este paso, fijarnos un objetivo, fijarnos esa meta donde nosotros queremos llegar, va a ser el primer paso para seguir todo nuestro proceso, todo nuestro camino y, bueno, el camino hasta ese objetivo como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, fijarnos un objetivo, a dónde queremos llegar. A veces puede ser muy complicado porque no sabemos que la cantidad de cosas que podemos hacer, no nos conocemos lo suficiente en estas áreas, no conocemos qué es lo que realmente se puede hacer. Entonces, el segundo paso nos va a ayudar un poquito a solucionar estas pequeñas dudas. Yo creo que es muy importante tener un rol model o un rol model, que puede ser varón o mujer, es decir, un ejemplo a seguir. En este sentido, encontrar a alguien que ya sea de tu comunidad, ya sea de tu país, de otro país, que esté haciendo cosas alineadas a las que tú quieres hacer, te va a ayudar un montón para delimitar qué es lo que se puede hacer y hasta dónde puedes llegar. Claro, esto no van a ser como que límites que te impidan avanzar un poco más, pero te van a dar una idea de cuál puede ser tu primer paso y hacia dónde tienes que ir o más o menos qué tienes que hacer. Las charlas del día de hoy han sido de varias de mi rol model. La primera charla de Marian, yo a Marian la admiro un montón y realmente yo la tengo como rol model porque si bien no es de mi país, ha hecho muchas cosas que están alineadas a las que yo quiero realizar en algún futuro y de las que he ido realizando en todo este tiempo. Entonces, tener un rol model, tener un ejemplo a seguir, tener alguien que te pueda guiar, un mentor, una mentora, o sea, un compañero no siempre tiene que ser alguien famoso con el que no hables, te va a ayudar un montón para saber hacia dónde tienes que dirigirte. Entonces, el tercer paso es enfocarse en el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Sin embargo, la experiencia habla y me dice que no puedo solo como que enfocarme en solo estudiar o en solo trabajar, sino también tenemos que generar un equilibrio. Por ejemplo, yo actualmente estudio, trabajo y me gusta ser parte de las comunidades. Sin embargo, yo creo que es muy, muy, muy importante generar un equilibrio en cuanto a nuestra vida académica, profesional, con nuestra vida personal. Dense tiempo para ustedes, dense tiempo para hacer sus actividades favoritas. No sé si les gusta leer, hacer deporte, bailar, lo que les guste hacer, porque también todo eso nos va a ayudar a estar mucho más fuertes, tanto mental como físicamente, para llegar a nuestros objetivos. No nos enfoquemos solo en un área como que tengo que estudiar, tengo que sacar las mejores notas y no tengo más. Sí, en realidad tienes que enfocarte también en tu lado emocional, en tu lado físico. Entonces, realiza las actividades que te gustan, dale un equilibrio a tu vida. Lo que siempre digo, hay tiempo para todo. A veces no me creen, pero realmente hay tiempo para todo. Con una buena agenda, con un buen calendar, con un buen método de organización, ustedes pueden lograr todas esas actividades y tener un equilibrio en toda su vida. Entonces, es súper, súper importante enfocarse, enfocarse, pero también tener un equilibrio en cuanto a nuestras actividades y a lo que realizamos. Algo que aprendí es que nuestro entorno influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en todos nosotros. Es por eso que ya hace como cinco años yo participo de comunidades, de diferentes equipos, diferentes proyectos, que no es porque yo solo quiero conocer gente o solo porque quiero aprender, sino porque tener un entorno que esté alineado a lo que tú quieres hacer, un entorno que te ayude a crecer, que puedan crecer juntos, es una de las cosas más importantes en todo este proceso. He conocido personas que están alineadas a lo que yo quiero, no sé. Yo quería en ese entonces aprender a programar a nivel web. Entonces, personas que estaban en ese camino podíamos crecer juntos, no solo de esas áreas, sino de muchas más áreas para ser un equipo multidisciplinario. Entonces, todo eso es muy, muy importante, ya que, por ejemplo, si tu equipo no está alineado a lo que tú quieres hacer, si tú quieres ir, no sé, hacia qué lado, y tu equipo, tu grupo de amigos o tu entorno está lleno hacia el otro, va a ser muy complicado. Muchas personas a veces dicen que quieren hacer las cosas solos, quieren hacer como que sin decir a nadie. Y Consejo de Oro se avanza tal vez un poquito más lento en equipo, pero se llega mucho más lejos. Y, además, es que tú conoces gente con la que puedes hacer diferentes proyectos más adelante, puedes, no sé, se hacen tus mejores amigos, se hacen tus amigos en el otro lado del mundo. Y también es muy, muy importante que todo esto vaya alineado al objetivo que tú estás definiendo, ¿no? Entonces, como esto es muy importante encontrar lo que quieres hacer, si quieres, no sé, diseño, si quieres idioma, si quieres, no sé, desarrollo. Entonces, entre esas cosas, tú tienes que definir qué es lo que quieres hacer y encontrar un entorno alineado a todo eso. Algo que siempre nos detiene, y me incluyo, porque al principio a veces es muy complicado cuando fracasamos. Fracasamos y nos damos por vencido, decimos, bueno, esto no es para mí, esto aquí se queda porque realmente no doy para esto y me voy. La verdad es que yo he aprendido que las caídas son así lo mejor que nos pueden pasar. Porque sí, ya, si escuchan a mi perrito, también quiere participar de la celebración. Entonces, les decía, las caídas son lo mejor que nos pueden pasar. Si bien cuando ganamos es como que ganamos y ahí queda súper bien, estamos felices, pero ahí queda. Mientras que cuando perdemos, todavía podemos analizar qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que nos ha faltado, qué es lo que podemos mejorar para poder aplicar, para poder intentarlo nuevamente. Entonces, no le temas al fracaso, sigue practicando. Algo que a veces en la carrera, en las carreras afines a tecnología, las chicas se dan por vencidas cuando, no sé, nuestro código no corre, cuando no sale mal, cuando, no sé, cuando en un equipo hay puros chicos y nadie los escucha. Entonces, no le temas al fracaso. Si te tienes que equivocar para en algún momento acertar, hazlo. Entonces, sigue practicando, sigue aprendiendo, sigue leyendo, sigue investigando. La verdad es que en este punto lo más importante que quería tocar es, bueno, son dos puntos, que no le teman al fracaso, que las caídas realmente son lo mejor que nos pueden pasar, aunque suene un poco loco. A veces digo cosas locas, pero creo que esto realmente es cierto. Y segundo, que sigan investigando. Creo que nuestro camino de aprendizaje nunca se tiene que acabar, tiene que estar bastante tranquilo, tiene que estar bastante alineado y tiene que estar como que, lo llevemos con calma, pero sigamos investigando, sigamos aprendiendo y este camino de aprendizaje que nunca se acabe. ¿Ok? La actitud y las ganas son todo. Este punto es uno de los más importantes y yo lo aprendí con una de las experiencias más duras que me ha tocado vivir. La verdad es que la actitud lo puede con todo, lo puede con el estado mental, con el estado físico, con el estado intelectual, con todo. Si nuestra actitud es positiva, si nuestra actitud es de sí, yo voy a poder, lo vas a lograr. Y no va a ser como cuando nosotros decimos, no, no voy a poder, o no, no va a funcionar, porque eso mismo se nos mete en la cabeza y decimos, bueno, si nosotros mismos decimos que no va a funcionar, no va a funcionar, aunque lo intentemos mil veces, porque esa es nuestra actitud. Y las ganas realmente son la diferencia de cada persona. Siempre he dicho que las personas no se diferencian por sus títulos, por sus logros, sino por las ganas que le ponen a las cosas. Si realmente tienen muchas ganas de hacer algo, lo van a lograr. Si tienen la actitud de realizarlo, lo van a lograr. Y creo que en mi experiencia, muchas veces con el panorama así todo en contra, la actitud de las ganas me han ayudado a sopesar todo aquello y a poder sacar excelentes resultados. Entonces, la actitud y las ganas realmente juegan un papel así súper importante. A veces un poquito más que nuestros conocimientos y todo, porque si realmente tenemos la actitud y las ganas de aprender, lo vamos a poder hacer. Entonces, ahora hemos pasado seis pasos que realmente son así una locura, pero van como que, bueno, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, mi rol model es tantos. Entonces, todo palabras, ¿verdad? Entonces, creo que el punto más importante de los pasos es tomar acción. Porque si todo queda como que sí lo voy a hacer, sí lo quiero hacer o sí lo voy a aprender mañana o mañana le digo, como el típico, el lunes comienzo la dieta. Así, tal cual. Entonces, son palabras, palabras y las palabras van y vienen, ¿no? Entonces, tomemos acción sobre lo que queremos hacer, tomemos acción sobre el área que nos gusta, seamos unos rockstars en tecnología, seguimos aprendiendo, porque no significa que cuando, no sé, lleguemos a nuestro primer objetivo, ahí se queda y murió y nos quedamos ahí estancados. En realidad, no. En realidad, cuando llegamos a nuestro primer objetivo, se marcan mil más y vamos luchando por cada objetivo. Entonces, es como la diversificación y la expansión de nuestros objetivos. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta eso. Tomemos acción sobre nuestras actividades, sobre lo que queremos. No esperemos a mañana. Ahora es un buen momento para hacer muchas cosas y disfrutemos de cada una de las cosas. Yo, la verdad, tengo el placer de decir que amo lo que hago. Amo hacer todas mis actividades, aunque a veces no tenga como que tiempo para hacer cosas que tal vez en algún momento me gustaría, pero siempre me intento dar tiempo para todo. Entonces, yo espero que en algún momento todas las personas que también están bien en general puedan decir lo mismo, que puedan decir yo amo lo que hago y no esperen a ese anhelado, me voy a jubilar y voy a hacer lo que quiero. En realidad, toda la vida deberíamos hacer lo que nos gusta, lo que realmente queremos y no esperara, me voy a jubilar, no sé, a los 60 años y recién voy a hacer todo lo que sí quiero. Entonces, más antes no lo has hecho. Entonces, pongámonos a pensar que nunca es tarde para comenzar en el mundo de la tecnología, nunca es tarde para comenzar en cualquier área de desarrollo, en cualquier área de investigación y no se delimiten por ser mujeres. Yo, la verdad es que yo entré a una carrera que tiene el 85% de varones o tal vez más. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es adaptarnos, aprender a sobresalir, no por ser mujer, no por ser varón, sino porque somos capaces y realmente hemos tomado acciones en cuanto a lo que nos gusta y a lo que queremos hacer el resto de nuestra vida. Es muy importante que todos nuestros sueños, nuestros objetivos no queden en palabras porque, como les digo, las palabras van y vienen y tomemos acción de lo que queremos hacer. Algo que he aprendido en los últimos cinco años es a romper estereotipos. A veces nuestras familias, nuestros amigos en general están como que, bueno, tienes que estudiar la carrera tradicional, tu papá o tu mamá o tus abuelos, quien sea, quiere que estudies esto. Entonces, no sé que las líneas de la sociedad, de su entorno, no les definan. Cada uno tiene su esencia y sigamos rompiendo estereotipos, tanto chicos como chicas. Sigamos rompiendo estereotipos en cuanto a nuestras ideas, que si nuestra idea es revolucionaria, nuestra idea es original, nuestra idea es única, digámosla, compartámosla, desarrollémosla y seamos actores de nuestra propia vida. A veces por diferentes cosas que están todavía inmersas dentro de nuestro entorno, no nos dedicamos a lo que realmente queremos y creo que a partir de eso es como que llegamos a la jubilación y ahora sí hago lo que quiero. En realidad no va así. Solo tenemos una vida, entonces disfrútenla, hagan lo que realmente les gusta y esta charla tal vez se orienta un poquito más a la tecnología porque yo vivo en ese mundo, no saben cuánto, pero yo creo que aplica a todas las áreas y toda esta guía como tal, creo que es una guía genérica para hacer una rockstar en el área que ustedes se quieran desenvolver. Creo que aplica en todas las áreas, diseño, en la industria, derecho, porque no crean que en esas áreas como el derecho, diseño, la administración, la economía, no se puede aplicar tecnología. Si nos están viendo personas que no estudian una carrera totalmente afín a tecnología, pueden aplicar esta en sus carreras. Y si están todavía en colegio o ya son profesionales, aún pueden aplicarla, pueden aplicarla en diferentes proyectos, pueden automatizar muchas cosas en su entorno y pueden enseñar, que es lo más importante. Ok, el último paso. Ok, creo que la confianza juega también un rol muy importante, tal cual las ganas, tal cual la actitud, porque si nosotros mismos no confiamos en nosotros, ¿quién va a confiar en nosotros? Pongámosle mucha magia, pongámosle muchas ganas a lo que realmente queremos hacer, confiemos en nosotros y en nuestros instintos. La mayoría de las veces no nos equivocamos en cuanto a nuestros instintos, entonces sigamos siendo unas rockstars, que no nos den miedo y ahora dirán, ¿cómo qué? ¿y ahora qué? Entonces, hablemos un poquito de qué pasa luego de esta guía. Esta guía hace una recapitulación de toda mi experiencia, de las cosas que me han tocado vivir a lo largo de los seis años que voy en el mundo de la tecnología, en experiencias en comunidades, experiencias en trabajos, en la universidad, en diferentes proyectos. si bien no es una receta que tal vez a algunas les falte algún paso, algunas puedan omitir algún paso, creo que es una muy buena guía, una muy buena orientación en lo que ustedes pueden realizar y si están empezando, si están continuando, también les puede servir. Entonces, ¿qué es lo que sí a continuación? Que apliquen esta guía, que tomen acción sobre sus ideas, que tomen acción sobre sus objetivos, sobre sus sueños, que a veces pueden sonar un poco locos como experiencia. Yo tengo sueños bastante locos, ya me lo han dicho, pero creo que esos sueños en algún momento se van a hacer realidad, algunos ya se han hecho realidad. En realidad, uno de mis, vamos a decir sueños, era ser parte de la comunidad de los GDSI. Este, bueno, el año pasado, en julio, he tenido el placer de ser seleccionada y como ven, las cosas pasan así esporádicamente, tenemos que estar listos en cuanto a conocimiento, tenemos que estar listos en cuanto a preparación mental, que es muy importante, preparación emocional, súper importante y también en habilidades blandas. A veces, como les decía, nos enfocamos mucho en habilidades súper técnicas, como que tengo que aprender a desarrollar, tengo que aprender a programar, tengo que aprender a diseñar, tengo que aprender a cómo conectar mi base de datos, tengo que aprender cómo hacer mi backend, mi front, entre otras cosas, ¿no? Pero a veces descuidamos el lado de qué pasa con nuestras habilidades blandas. Tenemos que ser personas muy empáticas, muy asertivas, tenemos que generar contenido. A veces, no somos personas con mucha paciencia para dar clases, pero pueden escribir, no sé, artículos, pueden crear su propio blog. Creo que lo más importante en todo esto es compartir lo que sabemos. Muchas veces me dijeron como que, Tefi, no vale de nada que tú sepas así todo, pero sí te lo guardas. En realidad, la magia de aprender es que tú luego lo puedas compartir y los que alguna vez han enseñado, alguna vez han sido mentores, alguna vez han compartido un blog, un video o algo, me entienden que cuando compartes, tú mismo aprendes. Así es un montón porque tienes que compartir algo, contenido de valor. Entonces, tienes que investigar, tienes que saber lo que estás haciendo y dar un contenido que realmente valga la pena para toda la comunidad. Algo muy importante es que el hecho de compartir conocimiento, contenido con la comunidad se ve reflejado en tu historia o en tus antecedentes como persona porque alguna vez, por ejemplo, en mi caso, yo sabía programar a nivel de hardware pero no sabía mucho cómo programar, no sé, páginas web, dispositivos móviles. Entonces, yo veía videos, yo entraba a charlas, entonces, esa retribución a la comunidad porque en algún momento yo he aprendido a la comunidad, entonces, qué mejor que yo pueda enseñar a la comunidad nuevas tecnologías. Sabemos que la tecnología avanza pues más rápido que la luz, entonces cada día hay algo nuevo que aprender, hay algo nuevo que enseñar y hay algo nuevo que compartir. Como les digo, es una guía tal vez un poco genérica, pero realmente me ha ayudado un montón a seguir todo este camino. Estoy muy orgullosa de decir, mamá, estoy en una charla y que estoy haciendo cosas que realmente me gustan. Entonces, quiero terminar la charla con una frase súper, súper linda que es Aspera Ad Astra que es una frase en latín que significa que más allá del camino rocoso o del camino de obstáculos vamos a llegar como que a la luna. Entonces, es tal cual lo que les decía al inicio de la charla. Fíjense un objetivo y no descansen hasta lograrlo. Estudien mucho, aprendan mucho, conversen mucho con las personas que es una muy buena fuente de inspiración, una muy buena fuente de conocimiento porque no todos sabemos lo mismo. Hay gente que yo siempre dije como que de cada persona podemos aprender algo entonces esta no es la excepción. Hay personas que saben un poquito más que tú y no está mal y tú también sabes un poquito más que otras personas y no está mal. Lo importante es compartir el conocimiento no para que todos nos alineemos y que todos sepamos lo mismo porque siempre va a haber personas que saben más como también personas que saben menos pero sí compartir lo que sabemos porque hay personas que lo necesitan hay personas que les gustaría aprender de ese tema entonces hay muchas vías donde ustedes pueden ir aprendiendo y les recomiendo Twitter les recomiendo Medium les recomiendo sus redes sociales si alguna persona utiliza Instagram Facebook hasta WhatsApp pueden enseñar por medio de pequeñas imágenes decir como que hola yo aprendí esto y siempre van a aportar al desarrollo integral de otras personas entonces crecemos crezcamos en comunidad rompamos estereotipos y seamos una rockstar en tecnología y nada pues espero que hayan disfrutado la charla gracias por su atención a todos gracias gracias Gracias.